Don Elio 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 con un espíritu de tolerancia, de libertad, con la fe en el bien, con la fiducia del uomo, con un desiderio de justicia, de la paz y con la determinación a lottar contra la violencia. Gracias por su excelencia, por su venuta, por las preziosas palabras que ha letto su la vida, su su deseo, y su todos los trabajos que han presentado la su vida y su su deseo. Gracias. Amén. La sorella Giuseppina, qui presente, ha fatto dolo al centro mazzolariano, che passerà alla fondazione, dei mobili del vidri e dell'arte di Don Primo. Chi, uscendo dalla chiesa, desiderasse rivedere lo studio, potrà farlo in casa parciale, nella stessa posizione. Amén. Brediam, armi conto, đemui, Signore, le preghiere del tuo popolo, per il tuo servo e il tuo sacerdote, e concedi a voi sulle sentire di Cristo. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, abandonado con fredda y sepulcro, con timore y joya grande, las mujeres sepulcro, con timore y sepulcro, con timore y sepulcro, con timore y sepulcro. Y sepulcro, con timore y sepulcro, con timore y sepulcro. 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 pero yo no me ha conocido directamente y entonces con ese menos a tanto a hablar es un unico que no me ha conocido directamente y entonces con ese menos a tanto a hablar y lo ha dicho con gioia y timorera y lo ha dicho con gioia y timorera y por decir un poco a este último hombre era un momento de prender el discorso que él ha fatto a que los que eran aquí 50 años hace porque exactamente 50 años hace en 1932 Don Primo ha comenzado a haber probado son pasados 50 años y son pasados 50 años de los 3 años de la suerte yo creo que el discorso que tengo preparado y tengo que tengo que tengo tengo que que tengo y muchos compañeros que se han dado un recinto de dos de dos de dos para hablar del discurso. Anche para ser un problema. He aprendido que discurso y lo primero me he sottolineado con las frases y he completado con otras frases que son en el momento. 5 años después, en este momento, la facilidad de hablar me diviene frágil, no obstante el 5 años después, en este momento, 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 La palabra que se usa no es mucho, continúa a vivir, es conocido. Hoy es el estado de la religión del Comitante, el científico de la palabra solemne, pero solo hay algo que se ve muy fuerte. El principio de la Fundación Pozzolano, el Comitante, la responsabilidad de la Fundación Pozzolano a partir de su obra, a través de su obra, 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 de su obra. Entonces, el conocido, el conocido de su mamá, y el conocido de su memoria y la suazión, ciertamente. Señ說, en el conocido de loirlante, el conocido de su obra, del conocido de...? Es, es exactamente claro, dialogamos, algunos ciudadanos, En el conocido del conocido de todas las personas del caso de google. Lo mismo, se quiere decir que no conocido un poco. al menos en los ambientes que eran los que eran los bucánicos. Hay conocido ciertamente que han dicho que más de 50 meses de aula ya se han estado tratando en el mazolano. Hay también, por ejemplo, traducciones en lengua extranjera, pero en el mazolano no existen. Había sido un poco de feccio de 2 de 3 o 4 meses, por ese lo pago fue con la borgata, con el trabajo que hice antes, he podido hacer un giro con algunos países de Europa, por el terreno de nuestra tecnología, de la vida de la Diez, en el mazolano estaba salvando un poco a tantísima gente. y hemos pasado aarlo de su meraviglas, es que siempre y también por cierto sentido por lo que decir lo que es el pago en el negocio. Personas que guardan del propiedad, lo puedo ver con la negociación, una poca estaba iniziadora, no lo conocen para nada. en los que no se han hecho ningún tipo de luz, y son muchos bienes, pero en Italia tenemos una buena sensación de luz, aunque en el mundo, y tenemos que pensar en un lento de luz. ¿Cuánto? Y lo verifican en el senso que no lo ve, porque lo habíamos, no lo volvíamos, pero no lo verifican en el objetivo de que la gente se tiene que ver. Ahora, si veamos a un amigo de él, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo es un hombre que tiene una estructura? Y este mismo que nos llamamos a un hombre. Y, ¿cómo lo llamamos? ¿Puedo hacer una estructura? ¿Cómo se estas para una estructura? ¿Puedo hacer una estructura? ¿Cómo es lo que tengo? Entonces, no es el sujeto a que todo, no es el obvio. Es como yo he conociado, no lo he visto. Como yo he conocido todo, luego. No lo he conocido directamente, no lo he visto, no lo he hablado con nadie. Y también, no hay nadie en Italia que no habría sentido hablar de una sola acta. Y yo era, como tú dices, que no miraba mucho en un cierto aspeto, pero que no había leído en un terreno, en un suono, etc. Y yo, ah! Había entre 5 y 6 años. C'era, como mencionaba el símbolo, una publicación que estaba en el barco, en el barco de Italia, entonces, puede ser útil porque puede pasar por dentro. ¿Qué copia que estaba en el barco? Era el barco de 5 años. 5 años de barco, ¿no? Pero, ¿es estado sugerido de inserirlo en esta mazolanda? Este libro es de texto, precisamente, de frases, de homines importantes, de los que di la de la historia cristianesa. Cuando, luego, 8 años de la Comisión, hubo estado afilada la mella redacción de estos grupos, he cercado, cada año, de metterlo, a mis testimonios de varios secoles, como centrales, monograficamente, si dice, la suora, debe centrarse, sobre todo, en un gran periodo, un clásico de nuestra historia, como el cristianismo, o, aunque, no, directamente, del cristianismo. La conoscencia de un buen hombre, puede ser útil para la traducción espiritual, y para la traducción espiritual, por decirle, el santo de los signos, el mando de los costos, el pascalo, el marco de los signos, los signos de los signos, los signos de los signos, el cuidado, un cierto momento, el escenario del editor del sur, que me dijo, pero cuando dije, un hombre, me dijo, una madera de los lagos, me dijo, porque no, me va en marcha o la, me dijo, porque la primera vez, estaba bien, un padre, me dijo, le dice, si acorde, un gran amigo, ya, pero, No, no, no. y a veces estas solicitaciones, este invito a inserirlo en este libro, este libro del autor contemporáneo, pero ahora era muy volevole, y dir mi no volevo a decirle que también disgustaba la persona muy importante, y no, 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 no. Pero más de todo y todo y todo el dominio, que no lo ponían a los jovenes, por un poquito de los jovenes y a todos los jovenes, pero ya no lo ponían a los jovenes, pero él no lo ponía a los jovenes, sino al camino, con la abrazà de los jovenes, pero ya no lo ponían. Pero ya no, ya no, ya no! Y no me lo vejo, me lo imparé a que era un classico que se ha ido al governo, era un gran, si poteva stare con questi colossi de la spiritualidad cristiana. E non sono partito con l'eloggiato per Mazzolani, quindi era più identica questa visione di Mazzolani e non sicurava che non era, diciamo, così, essere trascinato più bello da l'eloggiato. No, me lo trovo. Cos'è il risultato? Invece di Mazzolani per un anno, mi ha solo detto un gruppo. Allora, prima, addirittura, non dà, e poi mi ha stato facendo due gruppi, mi hanno dato una volta, e non so, non mi provo, non voglio dire che lui sia il più grande del più grande, però la qualità del risparmio, il più grande del giorno, non aveva mai più grande del paro ciò. Quando che, ho visto, bisognava, sui frutturi, secondo volume, 3 a 3 a 3 a 2, 2 a 3, in questa pubblicazione ho sentito un po' che dicevo, non bisogna di tutti i capi. Y ahora, según que yo soy un hombre, sí, me siento que puedo creerlo y no creerlo. Y no, he hecho todo un poco de todo, he estado en cerca de colocar el mazionario en la historia de lo que es unico de la espiritualidad, que se llama la relación pastorale de la iglesia, a través de la desonación de los grandes autores. En el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, y el suyo es un poco de trabajo. Y en el siglo XVI, en la historia de la iglesia, ¿cuáles son los grandes de la economía cristiana, de la historia de la propia iglesia? ¿Qué le haremos en el siglo XVI? En el siglo XVI, en el siglo XVI, en la historia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, ¿Como el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, una de las chiesas neocuas, nascoste en la iglesia, en la cual no olvidaba la fuerza nueva de la iglesia, propiamente en la iglesia de la salvación de la iglesia. Uno de los más arreglados fenómenos de la historia de la iglesia, que no era un gran sorpresa de la iglesia de la iglesia de la iglesia, que no era una iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, y que y summary de la iglesia, la que semenam a través de la iglesia, sería de las dragらい… del静mico, la iglesia de la iglesia de la iglesia y la iglesia de la iglesia, que era como les doers, como les doers, que era como las dragencias. Y luego vuelvo a esperarte y decís este hombre que Dios vano en sus siglas en la iglesia, es decir phiú de la iglesia de la iglesia, es decir,待ってse a más. Y cómo dice un paró por medio, y que ellos puedan reaccionar toda su vida y toda su pasión en la historia de la Iglesia. La primera palabra es el libro de la Iglesia 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 de la Iglesia. La Iglesia de 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 la Iglesia Subido, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Y previene que al lado dorme a centrarme con la planta liberación del cristianismo, Dio y amor. La segunda, Dio, si incarna. Dio diventa carne, diventa un uomo. Spandalo con el comité. Dio, lo espíritu del contrario, la carne de la materia. El cristianismo, ¿qué cosa? Lo espíritu diventa una cosa sola con la carne, con la materia. E lo escritó el cristianismo, ¿no? La carne y el espíritu son dos cosas propuestas. ¿Como es posible? Lo espíritu si lasci dominare, si lasci limitare. Dal peso della carne. No, no. L'opera appeso la vendenza della Chiesa, Dalla quale si incarna l'amore di Dio. Ero lo giro un corallo vicino. La segunda parola, è la ovvenienza. L'ovvenienza e la geracione che le sue religiose, si dice, de la ciencia de la suerte velante, que es la geografía, que es la formación de los dios, que es la acción de la tierra del mundo, por lo que muchas veces oscuro, antes de que todos sabíamos de cuánto venimos a este punto, 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 y cuánto venimos a este punto. Dos palabras que son dos menciones opuestas y unidades, resumando a Dio de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, parlo del reano, da giro del reano. Dicevo, por yo, como conclusión, hay un espíritu de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, yott ytlá으니까, de suono prescindible en el conocimiento de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia y la Cienciaищa y la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Má Конечно, vale. Má jsem ytlá gracias a panuje a director de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, sin прямо en la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia y Máeker y artistas, que siente en la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia y el Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Cuando la tensión de amor se ven en un entorno, operada, sin disculpa, sin control, lo loro diventa superficialidad, diventa un espiritualismo, dentro de los 15 años, en el automóvilismo, y luego avanza. Y rovina todo. Con el equilibrio, se va a tener el ser un propósito. Nella suya testimonianza, podemos escoltar y descubrirlo siempre. No, 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 no. Una nueva información es que ya no se respecta. Una nueva información es que el exterior, nascos de la tensión. La verdad es que ya no, que no. No, 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 no. Nel periodo de la ciengolía itu, no, no, no. Nel periodo de la comida toda, y hoy es el que nos llamamos el parámbulo de la misma. pero si no hay votos, si están albediendo por los votos, van con el que amo, van con el que amo, y van con el que amo. Por lo que pasa, yo me lo hago, ayúdame a darme a hacer bien. La misma forma de ayudarme a darme a hacer bien, tengo aquel otro grande destino que es en el centro de la obra, el relojco. Y creo que es la única cosa que es la única strada que es conozco. ¿Qué podemos decir? 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 ¿Qué es el error con repetí? ¿Qué podemos decir? En el año 63, ahora se lo ponemos a un permanente, 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 y lo ponemos con uno de los primeros números de 8 años antes, lo que el Papa ha dicho que el Papa, tipo Mazzolaia, que el Papa Románia no me lo sabía, lo ha dicho en el 63, Mazzolaia ha comentato 8 años antes de los años, y si reggessimo estos dos vincoles, y si dice que esta es la verdad, podrían ser intensamente, pero malo, pero malo, porque me lo ponemos a un permanente, y evidentemente es para comentar lo que se debería decirle a un permanente, Se lo ponemos a un permanente con uno que un imperdito, lo ponemos que si verteMO caros con un permanente, y conocanos con laamatica. Ma no, no, no era probablemente, y conocanos con la panadinaУ. No, 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 no. Ni, no, 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 ni. Ni, no, si venían a tener un ficcicoós Transpensión y усп Shine durante que recuerdo Hebrea. Son los 30 años antes de los Dism Ninja que shoots dormidos a ese году. La Iglesia de Jesucristo 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 Stiamo sempre La Iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. No, 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 no. Allora trasformiamo tutto ciò che lui ci ha detto, in breve, e domandiamo al Signore che il suo passaggio all'ospedale della Chiesa è venuta da noi portavolta. Per questo preghiamo, se arriviamo già, ascolto Gesù. Per questo preghiamo, perché per la risurrezione di Cristo trovi motivi importanti nell'annuncio del re di Chiesa. Per tutti gli uomini che cercano autenticamente il Signore e il segno della vita sociale, perché trovi nell'annuncio pasquale l'accordo per non cedere contro le difficoltà che il mondo di oggi presenta. Per tutti i sacerdoti, a cui Don Primo si sentiva particolarmente legato, perché in questi nostri tempi di continuo cambiamento sappiano essere veramente fedeli sia il Vangelo che l'uomo, preghiamo. Per tutti quei poveri e quegli uomini che soffrono da una mancanza di libertà, dovuto all'oppressione di teologie di violenza, poiché il Signore possa far capire che solo attraverso il Signore si può essere veramente base e giustizia. Per il nostro Consiglio Guido Astori, 943, volente, amico carissimo Don Primo, perché il Signore lo aiuti e lo comporre in questi ultimi domenzi e gli dia la consolazione di incontrarsi con Don Primo in una mancanza. Per il nostro Consiglio Guido Astori, 943, volente, amico carissimo Don Primo, Per il nostro Consiglio Guido Astori, 943, volente, amico carissimo Don Primo, Per il nostro Consiglio Guido Astori, 943, volente, amico carissimo Don Primo, ¡Gracias! 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 Leggamo perché il nostro sacrificio Si è venito a Dio, Barrio Todao. Signor13 mentioned barrio.